Música Buenos días, mi nombre es Fabio Augusto Méndez, soy estudiante de artes y labores de Nomeno Semestre. Música Desde hace mucho tiempo, mi inclinación hacia la arte ha sido la fotografía, la nostalgia de los ancestros. He trabajado con mi familia, yo soy descendiente gitano, por eso mismo he estado ahora en la pintura de lazos eternos. Para mí son lazos inquebrantables e invisibles que pasan de generación en generación hasta tal punto de volverse compactos. En esta obra hay famintas gitanas, hay familias más recientes, hay gitanos que aún están en carpas que fueron, que llegaron a esta ciudad. En general mi obra trata sobre eso, la nostalgia y el amor que fue transmitido de tal forma que sigue al día de hoy. Mi obra propone por nueve fotos y una pieza de sonido. La pieza de sonido es de una gitana actual, que es una persona a la tercera edad, que nos cuenta sobre cómo ha sido la vida de los gitanos antes y ahora, cómo han sido de alguna forma un poco reprimidos por la sociedad y que en estos momentos esa cultura se va desvaneciendo poco a poco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!